La norma depende de la decisión que tome el jugador. Nosotros nos podemos obligar, nos podemos llevar a un futbolista a tomar una decisión contra su idea, contra su voluntad y contra su ilusión. Entonces esto, como entenderán nosotros, lo vamos a respetar. Claro que sí, tiene contrato aquí, si viene, estará bien recibido y bien apoyado. Si él decide seguir la aventura, intentaremos facilitarle las cosas, porque creo que ya lo han dicho el presidente, también las personas que están en el consejo, que si se le puede ayudar, se debe ayudar. O sea que no puede obligarlo a volver, si se empecinara o... Claro que si se empecina puede obligar, claro que sí, pero es conveniente. Un futbolista que no está a gusto, hay que buscar una alternativa y una solución. ¡Gracias!